En la clase anterior veíamos que una variable estadística es una característica de los individuos que hacen parte de una muestra o población. Por ejemplo, la edad es una variable de la población de clientes de la empresa. Ahora, las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas son características no numéricas, por ejemplo, el grupo sanguíneo, la ciudad de residencia, el estado civil, la forma de pago, etc. Por otra parte, las variables cuantitativas indican características numéricas que pueden contarse o medirse. Algunos ejemplos son edad, precio, ingresos, egresos, número de hijos, etc. Ahora, las variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Las variables discretas solamente permiten valores enteros o un número limitado de decimales. Por ejemplo, número de hijos. Tú puedes no tener hijos, o tener uno o dos, pero no puedes tener 1.565 hijos, ni 2.3 hijos. Vas avanzando en términos de números enteros, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Otro ejemplo es el precio. Una laptop vale 500 dólares, o 499,99 centavos. Pero no vas a ver que valga 399 dólares con 56,45,23. Porque en este caso, el precio tiene un límite de dos decimales, que son los centavos de dólar. Entonces, cuando los decimales tienen un límite, esta variable es discreta. Por otra parte, una variable continua puede tomar un número infinito de valores. Por ejemplo, la estatura de una persona es continua porque puede llegar a tener decimales infinitos. Otro ejemplo, es el tiempo que tarda un mensajero en entregar un pedido, dado que puede durar horas, minutos, segundos, décimas de segundo, centésimas de segundo, etc. Veamos ahora estos ejemplos gráficamente. En esta gráfica, tenemos el costo de un PlayStation. Uno vale 500, dos valen 1000, tres valen 1500, y así sucesivamente. Nótese que no hay una línea que una los puntos, porque no podemos vender 1.5 PlayStation. Entonces, cuando la variable es discreta, veremos ese tipo de saltos. Por otra parte, en esta gráfica vemos el tiempo que toma un mensajero en entregar un pedido según sea la distancia que tiene que recorrer. Entre mayor sea la distancia, mayor es el tiempo. Ahora, tanto el tiempo como la distancia son variables continuas. Por tanto, vemos que gráficamente es una línea continua. Si quieres ver el curso completo y descargar las plantillas de Excel, lo puedes adquirir en la plataforma Udemy. Abajo en la descripción del video encontrarás un enlace con un descuento especial para ti. Este curso es muy diferente a cualquier otro de estadística. ¿Por qué no nos centraremos en que sepas fórmulas o que sepas comprobar un teorema? La idea es que puedas aprender habilidades y herramientas que puedas aplicar en tu trabajo, en tu negocio o en tu universidad. El programa del curso es el siguiente. Estadística descriptiva Distribuciones de probabilidad Pruebas de hipótesis Proyecciones Y encuestas Metodología Este curso contiene videos cortos de temas completos. Las clases son dinámicas y los temas se van presentando de forma gradual acorde con los programas de las instituciones de educación superior, siguiendo la metodología Learning by Doing. Gracias por tu interés en este curso. Espero que estés tan entusiasmado como yo. Si estás listo para saber más, inscríbete en el curso. Que tengas un excelente día. Comparte con tus amigos y suscríbete al canal.